Pistis Sofía de Velado, por el Venerable Maestro, Samael Aumbeor. Capítulo 17 En el momento que había dicho esto a sus discípulos, también les dijo, el que tenga oídos para oír, dejadlo oír. Entonces cuando María oyó al Salvador decir estas palabras, se quedó mirando fijamente el espacio durante una hora. Y les dijo, Señor, permíteme hablar abiertamente. Develación del Maestro Samael Mara, María, Isis, nuestra Divina Madre Cósmica Individual, es la esposa del Espíritu Santo, y la hija de su Hijo. Mara, es pues, un desdoblamiento del nuestro Divino Gloria en particular. Isis, María, es nuestro propio ser, derivado. Isis, María, es Dios Madre en nosotros, la Virgen del Mar. Isis, Mara, es el desdoblamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. María, Isis, es nuestra Divina Madre Kundalini. Mara, Isis, posee sabiduría, amor y poder. Y Isis, Mara, Toranzín, nos enseña, guía y dirige. La Virgen del Mar guía al alquimista, es la estrella que nos orienta en el borrascoso océano. Fin de la Develación del Maestro María Magdalena, pide y recibe, permiso para hablar. Y Jesús, compasivo, contestó a María, María, bendita eres, a quien perfeccioné en todos los misterios de lo alto, habla abiertamente porque tu corazón es elevado al reino de los cielos, más que todos tus semejantes. Develación del Maestro Samael María Magdalena es la pecadora arrepentida, Kundry, Kundrygia, la mujer tan indispensable para la gran obra. Parsifal, en el drama de Wagner, después de someter a la tentadora Kundry, la transforma totalmente. El varón necesita de una María Magdalena para trabajar en la novena esfera y lograr la resurrección. Ser salvado y salvar a Kundry, Magdalena, es algo grandioso. Kundrygia tentadora, Magdalena, Kundry, serás perfeccionada en todos los misterios de lo alto, más que todos tus semejantes. Fin de la Develación del Maestro Fin del Capítulo 17 Fin de la Develación del Capítulo 17 Gracias.